Bien, bienvenidos de nuevo al MotoGP, mirad como he mejorado, voy líder en el mundial por 25 puntos delante de Masia, que es mi competidor Y mirad, 2 segundos y pico casi 3 en la pole, he puesto dificultad, bueno está en la media pero puede subir un poco más, hay un tanto por ciento Y quité lo del frenado, que no se te frene solo, porque creo que era más difícil así, que te frene, porque tú quizá querías dar más gas en la curva Sí, en Tailandia estamos A ver si os explico, aquí ya no sale dificultad Antes de empezar la carrera, te sale para poner más dificultad, lo que os digo del frenado Sí que me frena automáticamente el combinado del delantero con el trasero Pero ya lo de la recta que te frene solo no, es que si no es una mierda O sea, tú quizá quieres pasarte un poco de frenada, o de pespa cambiar, hostia, ahora quiero pasarlo por dentro, o ahora por fuera Frenas un poco más que él para, ¿sabes? Bueno, ahora os lo voy a explicar mejor en carrera quizás Vengamos Masia sale el 10, pero ya verás como en la salida se pondrá de los 3 primeros seguro Ya ha concluido la vuelta de calentamiento y los pilotos han tomado posiciones en la parrilla de salida El gran premio de Tailandia está a punto de empezar No, ahora tienes aquel azul clarito Mira, 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 mira ya donde va, mira ya donde va ¿Ves? Ya me vería frenado Es mejor no frenar Ellos fallan mucho en la frenada Yo aquí ya, un segundo ya les quito Y este el que está segundo, Arenas No está nunca aquí arriba Mira, mira, ya están los dos Leopard Aquí atrás Hemos cambiado, ¿eh? Con el anterior vídeo Es que ayuda mucho el quitar el frenado, ¿eh? Ya podría haber ido a Moto2 Porque ya me hacían algún contrato Alguna Algún equipo de Moto2 Y yo no, yo quiero acabar El Moto3 y paso a paso Y ahora acepté un contrato con Estrella Galicia Pero no sé cuándo empezaré con ellos, no sé Cambié el dorsal también Porque si no, no me salía aquí en la lista No me salía el número Salía en blanco Porque el 2 ya hay otro piloto que tiene el 2 El Moto3 Ah, también quito lo de la gasolina Porque No sé cómo tienes que hacerlo Supongo que No daño tanto gas No frenar tan fuerte Me imagino, pero Es súper complicado así Con gasolina Lo del desgaste de los neumáticos Sí que está, creo Pero vale, a mí eras tú En 6 vueltas lo que se gasta Bueno, será una carrera Un poco aburrida Tengo que ponerlo un poco más difícil Alguna carrera ya ha salido De la última posición Porque he decidido Ah, me voy a poner un poco más difícil Bueno, me quedaba puntuando Alguno No sé si llegué A ganar Creo que sí No sé si the first time Porque no lo que sea No sé si No lo de la otra No he oído No sé si No sé si No sé si No sé si He oído No sé si y 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 por qué playstation no hace como manillar de moto ya que se hace con volantes y pedales por qué no se hace con moto sería guay no más real al cambiar la hembra que tiene las marchas a la palanca ya abajo no sé cómo se haría pero pero no conecta yo eso pero amarillar al menos sí que diría más guay y 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 a ver si ya cambio de equipo coño que va a ver si al aceptar el año que viene sigues sigues en moto 3 ya me cagan en la hostia y 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 un saludo desde japón emitimos en directo desde el circuito de motegui la primera sesión clasificatoria está a punto de comenzar los pilotos que todavía no se han clasificado van a tener que pelear de lo lindo para hacerse con uno de los cuatro puestos libres de la segunda y 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 estará listo para salir se ha visto mucha actividad por parte de los mecánicos en los últimos minutos veamos si esto se refleja en forma de resultados y y no freno sigo gas freno un poco freno otra vez y ahora y quizá más o menos es lo mismo que pasa que yo lo hago al revés y quien esta masia fobia esto debe ser suzuki muchas veces no no pasan por la trazada eh y no es ahora por la de color no lo hacen siempre a ver si si lo veis y 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